Según las órdenes que les dé, ellos dirán, si Ozan lo empujó, o lo contrario, él se resbaló y se cayó. Y inclusive, deberá tomar una decisión. Ozan. Toma. Ozan cometió un crimen y tiene que pagar. Pero si impides que Ozan pague por lo que hizo, lo pagarás tú. La traición, de lunes a viernes a las seis y media de la tarde. Ya son cientos los años.